Bueno, entonces, a un nuevo vídeo, estamos aquí en World of the Combat 11, si es que podéis dejaros de suscríbete a mea like, que tenéis también en la descripción y que podéis suscribiros, hoy estamos con Subcerdito Y estamos con Subcerdito en PC, porque quería probar, a ver ¿Qué tal con Subcerdo en... Me he equivocado, no se me pongo Vaya, parveleada Vaya tela Quería probar que tal Subcerdo en PC Porque es una puta risa Que ayer ya os dije si queríais Y vamos Yo creo que si queréis He hecho muy en elante Vale Madre mía que va Que baile, que baile más poderoso y hermoso Que baile más poderoso y hermoso Madre mía, promete el vídeo de hoy Promete Vale, let's go Obviamente no son los mejores del mundo aquí en PC Porque no tengo nivel todavía, no por nada en especial Pero vamos a ir subiendo el nivel Tú, es que no veas Es que, es que no veas la diferencia Ahí va, tío Mucho pin Pero es que aún así Los combos salen mucho más fáciles, eh Los combos salen mucho más fáciles Es una locura Ya lo dije ayer Con este monitor y este PC Y la resolución Y los MS Y todas las mierdas Es una locura jugar Combos que vean mucho más difíciles Ahora lo veo mucho más fáciles Pero mucho más fáciles Porque luego cuando vuelva la play No me voy a acostumbrar Me he mal acostumbrado Anda, anda, anda Que me muero Ala, ala Ala, rotura de cara Vale Con nuestras concentrándome Me van a ganar Vale Poder ganar Pero lo intento hacer bonito Y pollas Pa' mi boca Un rabo que me he comido ¿Os parece? Un buen rabo Vale Se viene combito Oh, mama Este combo es mucho más fácil así Sin retardo Por el monitor más que por el PC Está muerto Es que no sabéis El retardo que tenía En el otro monitor, eh No os dais una idea Parece mentira Parece que bromeo Pero Mucho más sencilla Hacer combos Y mucho más sencilla Hacer todo Venga, siguiente combatillo Estamos bien Quizás que no sabe Ni cuándo el pavo, eh Digo, no sé Madre mía Este no sabe jugar Ahora cambiamos de rival Nada Este tío no sabe jugar, eh No toméis esta partida Como buena ni mierda Es que no sabe jugar de verdad En serio lo digo A ver, me va a tocar gente así Gente como la de antes Que me gana una ronda Gente de todo tipo Es que no Es que no No tiene sentido Anda, anda La doble perfecta Es que no No sabe No, no Vamos con otro Directamente Madre mía No lo elijo, eh Chicos No lo elijo Venga Siguiente combatillo Let's go Un membrillo Vale Perdón Es que tengo la garganta mal Vale 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 También Buena Pam 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 Buenísima De locos Muy locos Muy fácil ahora Otro perfecto Vamos a hacerle fatality Con esos 60 FPS Es que no entiendo por qué Los fatalities En el Mortal Kombat De Play 5 No van a estar resolvidos O sea Esta A esta tasa de frames Se ven súper bien Vale Siguiente combatillo Let's go Muy buena Ahí está Gondola al aire Está muy bien Vale 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 También Buena Madre mía Yo ya me hubiera ido De la partida No me jodas No me jodas Nada No rompe Ni combo El chaval Está diciendo Pues bueno Pues Dome el amor Venga Nada Quería hacer algo chulo Y he jodido El doble Pero Muy súper mal Madre mía Nada De locos De locos Ay Santo Jesús Que buena Que señor Nada chicos Por ahí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao Chao